Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola cabezas de Youtube, soy Zorman el Gamer Y estamos en otro maravilloso video gameplay o como queramos llamarlo en Zorman World Un maravilloso y genuino video en el que vamos a hacer algo como siempre o como nunca Muy pero que muy especial Hoy vamos a jugar a un juego llamado Leo's Red Carpet Rampage Que significaría algo así como alfombra roja de Leonardo Rampage es como furia ¿no? ¿Qué coño significa Rampage? Furia ni furio, significa alboroto Eso me ha dicho Google El caso es que en este juego no tenemos que hacer otra cosa que intentar conseguir el Oscar con Leonardo DiCaprio Si señor, como habéis escuchado Leonardo DiCaprio como muchos sabréis es un actor de Hollywood Bueno que voy a poner a explicar en serio que es Leonardo DiCaprio El caso es que nunca ha conseguido el Oscar y es como un poquito ese cachondeo ¿no? Eso si también lo conoceréis ¿no? Esa historia de que nunca ha ganado el Oscar y es como ya como... Que se lo merece ¿no? Se lo merece o por lo menos eso piensa la mayoría de gente Yo personalmente también pienso que se lo merece realmente Bueno por este último quizás no No porque lo hiciera mal por... ¿Cómo se llama? El protegido ¿no? Sale protegido el renacido No es que lo haga mal Pero ciertamente no es un papel de Oscar A mí no me parece un papel de Oscar Pero bueno igual se lo dan Si que ha tenido otros papeles que si que se lo merecía más Y no se lo han dado ¿por qué? Porque seguramente le odien en Hollywood Seguramente será una persona muy horrible Y por eso no le han dado el Oscar Si no no me lo explico Porque no es judío El caso es que el 28 de febrero lo sabremos Pero antes vamos a intentar conseguir el Oscar En Leo's Red Carpet Rampage Let's go Vale aquí tenemos la pantalla de inicio Y click to play Vale ahí se ve que está intentando alcanzar el Oscar Lo tiene ahí a punto de conseguir Pero no lo llega a coger Está ahí sudando el pobre Vale vamos a conseguirlo Leo Confío en ti Hola soy Leonardo DiCaprio Y yo realmente necesito ganar el Oscar Vamos a hacerlo Claro que si Te veo un poco gordo Vamos a ver GH para correr GH vale vamos Corre Leonardo Corre a por el Oscar Corre a por la gloria A lo que has codiciado durante toda tu vida Tu puedes Corre Corre Ah Claro claro No se que he hecho Ah vale 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 Ahí arriba hay cosas que si saltas Como que vas cogiendo más velocidad Haces como un ataque especial Esto que es GH Ah mira tengo que llegar hasta el coche Corre corre Excelente Eso es una referencia Al logo de Wall Street Cuando se droga Y apenas puede siquiera andar Y tiene que llegar hasta el coche Vale Ahí está Brian Cranston Que está intentando conseguir el Oscar también Está compitiendo conmigo Pero no podrás conmigo Brian Cranston No podrás Creo que estaba nominado por Drumbo No se llamaba así la película Vale Bonus game Actúa más fuerte Actuemos más fuerte Actuemos con todas nuestras ganas Actuar Poderosamente Perfecto Hemos actuado lo más fuerte posible Otra vez Venga Escribamos fotógrafos Los fotógrafos intentan impedir Lo que merezco Dale Dale Puedo cargarme los Oh Un iceberg Cuidado con el iceberg Que ya Ya te vuelven a ser la cabra loca Como te lo hicieron hace un montón de años Una señorita Que todo el mundo sabía que cabías en ese trozo de madera Pero no te dejó subir Encuentra al nominado negro No hay No hay nominado negro Eso es gente Eso está cachondo Eso es gente porque Bueno no sé si sabéis Todo el lío que ha habido con los nominados negros en Hollywood Pero ha sido un alboroto Un cachondo que flipa Ahí está Matt Damon Bueno Ahí hay una señora Una señora Que intenta impedir que llegue al Oscar No sé quién coño es He fallado No pasa nada No pasa nada Matt Damon Ha ganado la carrera Escribe Escribe en el manuscrito No sé que estoy escribiendo Pero da igual Particular Vale Que ahí estaba Matt Damon Con La película Marte Vale Vale Vamos bien Vamos bien Vamos No Se queda parado a veces Vale Esto cada vez cuesta más Y me está haciendo daño en las manos En mis preciadas manos Pero ya queda poco Estoy consiguiendo Muchos golden gloves Muchos globos de oro Quiero decir Con muchos Premios Muchos heavies Y muchos otros premios Pero el Oscar se me resiste Se me resiste de momento Porque lo conseguiré tarde o temprano Vale Hay que escribir ahí Cosas Tendría que leerlo tranquilamente Para saber que pone Vale Corre Aquí ya están todos corriendo Incluso Steve Jobs Incluso el actor que hace de Steve Jobs Que no me acuerdo quién era Pero Ahí está Lady Gaga viene Viene Lady Gaga A intentar quitarnos el Oscar No, no, no Lady Gaga No conseguirás impedir Lo que merezco No, no Dios No sabéis lo que cuesta esto He fallado otra vez Bueno Estoy ya un poco perdido Pero bueno Dale, dale, dale Dale, dale Dale, Dorito 1100 puntos de bonus Eso es perfecto Vale, me canto Hay dos vidas No sé cuándo he perdido una Pero bueno Ojito que Esto da mal rollo Aquí viene ya Literalmente El Oscar El Oscar en estado puro Intentando impedir Que lo consiga O sea Es una especie de metáfora Pero llevado A la forma más literal posible Vale Corre, corre Por favor Leonardo, corre No, corre Ahí está Ahí está Ahí está Vale Me lo intenta impedir Pero no lo va a conseguir Perfecto Otro bonus game Escribe tus Tus acceptations Vale Ya está todo escrito Todo lo que tenía que escribir Lo he plasmado en el papel Vale Corre Corre Leonardo Ahora vuelve Vuelve la carrera A ver si Perfecto Ahí el señor Oscar Me ha ayudado Me ha ayudado A quitarme toda la competencia Pero en serio gente Me estoy jodiendo Porque es que además Hace poco vengo del gimnasio Me estoy jodiendo No, no Uff Por poco Me estoy jodiendo Los hombres Los brazos Me duele todo Encuentra al Al nominado negro En serio No sé si Es una broma No, no hay No nominado negro Ha habido un montón De revuelo Porque la historia es Que Spike Lee Spike Lee Es un Para que no conozca Bueno He perdido una vida Por tanto Hablar de Spike Lee Spike Lee es un director Muy famoso Negro Que le tiene que Ay Dios Es que no veo nada Es que no veo No veo nada Así no se puede Así no se puede Bueno He conseguido 13 globos de oro He conseguido 55 emis 11 premios MTV 8 BAFTA 74 SAG Awards Que no sé Qué coño es eso Y por supuesto 0 Oscar O sea Consigo todos los premios Del mundo Pero el único Que se me resiste Es el Oscar Ay Leonardo DiCaprio ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Cuándo ganarás el Oscar? ¿Será este año? ¿Será el que viene? ¿Será nunca? Lo sabremos el 28 de febrero Bueno termino diciendo Que Spike Lee Es un director norteamericano Que le gusta hacer Mucha crítica social Y bla 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 Eso era lo único Que quería contar Y terminamos aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Amigos Este videojuego Llamado Leo's Red Carpet Rampage Siempre aprovecho Cada vez que hay algún título Así largo Y complicado de pronunciar Lo pronuncio con mi inglés Perfecto Bueno gente Pues ya sabéis Si recomiendan más juegos Leonardo DiCaprio Lo siento mucho Pero Hoy no va a ser Hoy no va a ser Tu día de gloria Así que Inténtalo La próxima vez Un saludo gente Un saludo a todos Un abrazo a todos Y hasta pronto Solmán Vitios Un saludo a todos Un saludo a todos Gracias por ver el video.